Bienvenidos al resumen semanal de las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el viceministro de Defensa presentó ante los parlamentarios las estrategias implementadas por el sector defensa para ocupar los territorios dejados por los FARC en el posacuerdo y garantizar así la seguridad ciudadana. Desde Santa Marta, el ministro de Defensa reveló cifras sobre la situación de seguridad y orden público de la región. Destacó, por ejemplo, que solamente quedan 30 hectáreas de cultivos de coca para erradicar y dos municipios por descontaminar de minas antipersona en el departamento de Magdalena. Villegas también entregó, acompañado del alcalde de Bogotá, 520 hombres y 130 mujeres de la Policía Nacional que fortalecerán 185 cuadrantes que actualmente son afectados por los delitos de mayor impacto en la ciudad. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a su vez, entregó a la Policía Metropolitana un parque automotor de más de 140 vehículos que le permitirán a los nuevos uniformados hacer mayor presencia en las calles de la capital y así ser visibles para los ciudadanos. En las instalaciones del Ministerio de Defensa se realizó el primer encuentro de brigadistas del sector defensa. En su visita a Blue Radio, el ministro presentó un balance de las acciones de la Fuerza Pública en materia de erradicación de cultivos, destacando que en lo corrido de 2018 ya se han erradicado cerca de 11 mil hectáreas. Este fue el resumen de las noticias más importantes del sector defensa en la última semana. Recuerden que hasta el 17 de mayo hay incorporación para los soldados bachilleres del Ejército Nacional.